Bueno, la bomba de hoy, Johnny Depp tiene una nueva pareja. A Johnny Depp le gustan las abogadas porque se ha descubierto en exclusiva por US Weekly Page Six que Johnny Depp está saliendo con su abogada, pero no Camille Vázquez, sino la abogada que lo representó en el periódico The Sun cuando tuvo esta demanda en el Reino Unido. Así es que esta mujer sí estuvo en el juicio con Amber Heard en Estados Unidos y estuvo incluso abrazando a Camille Vázquez, estuvo en todo momento frente a las cámaras, pero nadie se imaginó que estos dos tórtolos estaban juntos y se estaban viendo en hoteles. Según una fuente cercana a ellos, hay una química genial. Ellos se estuvieron viendo en hoteles. Esta mujer está casada, pero está en proceso de divorcio. Joel Rich, así se llama la nueva novia de Johnny Depp con la que futuramente podrían estar juntos para casarse. Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es O.